Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Maury López y vengo del Servicio de Información Agroalimentaria Tresquera. Me da mucho gusto participar en este evento. Además, tengo un gran cariño por esta universidad en vista de la colaboración que han tenido algunos de los alumnos de biología, biología, biografía, que colaboran en los proyectos que nosotros realizamos. Este día traigo una presentación en la cual les voy a presentar un poco de lo que es SSEA, porque muchos no los conocen, no conocen las actividades que realizamos y los productos que se generan. Entonces, es importante que ustedes conozcan que el SSEA es un órgano desconcentrado de Zagarpa y está encargado de generar información, sobre todo en el sector agroalimentario. Existen delegaciones de Zagarpa que tienen un equipo muy importante de especialistas que se dedican justamente a recabar la información para poder generar proyectos y poder presentar la información en un sistema en el cual se va registrando toda la información de los cultivos que existen en el país. En este sistema que se llama RAO, Red Alcalde de Pecuaria en web, las 33 delegaciones de Zagarpa y los 713 cada van a registrar la información de todos los cultivos y también de la actividad pecuaria y pesquera que se realiza en cada uno de los estados. Aquí en la Ciudad de México se centraliza toda esa información en el SSEA, se analiza, se valida y se publica. Es importante que sepan que existen grupos muy numerosos de personas que participan dentro de esta actividad y yo soy una de las coordinadoras de uno de los proyectos en el cual participo de un equipo de personal especializado en actividades espaciales para poder generar la información de cada una de las delegaciones. Existen 818 productos del sector a los que le damos seguimiento y de los cuales 748 son agrícolas, 12 pecuarios y 58 pesqueros. Hablando, bueno, de lo que nos trae este evento, que es la tecnología satelital, les decía que el CIAP administra la antena Airvex que se encuentra ubicada en el Santa María Rayón, en el Estado de México y esta antena nos proporciona imágenes SPOT, que son imágenes que nos van a permitir hacer el análisis de toda la superficie de la República Mexicana. Esta información pues está considerada militar, aunque bueno, el uso que nosotros tenemos es la actividad de analizarlas para obtener información del sector agroalimentario, pero esta antena se encuentra ubicada en la 22ª Zona Militar de la Secretaría de la Alimentación. Y no por eso pues quiere decir que esta información sea reservada. Nosotros tenemos un sistema a través del cual se puede acceder a estas imágenes y algunas escuelas tienen convenio y gestores a través de los cuales se pueden solicitar los cubrimientos de imágenes para hacer análisis, siempre y cuando pues estas actividades sean académicas, de investigación y no tengan clientes de lucro. Aquí en esta diapositiva se puede ver cómo el satélite va haciendo el barrido y va haciendo el registro de la información. Estos satélites tienen montado un sensor y a través de este sensor se va registrando la información y estas son, digamos, es una animación en la cual se puede ver cómo va haciendo este registro de una zona del país. Y bueno, estas imágenes nosotros las vamos a tener disponibles para poderlas consultar a través de algo llamado cubrimientos. Estos cubrimientos es un mosaico de imágenes que se generan de un periodo en el cual podamos tener la menor nubosidad posible. Entonces, en el periodo de noviembre a mayo de cada año nosotros vamos integrando las mejores imágenes para poder integrar los cubrimientos y aproximadamente 822 imágenes son las que cubren todo nuestro territorio. Y bueno, tenemos actualmente 14 mosaicos armados de todo nuestro país y en este año de 2018 los proyectos se actualizan en base a esa última versión que, digamos, en el mes de mayo terminaría el acopio de todas las imágenes y ya solamente tenemos pequeños fragmentos que nos falta cubrir para tener el 100% del territorio disponible del décimo cuarto cubrimiento de imágenes. La resolución de estas imágenes es de 1.5 metros porque las generamos para obtener una mejor resolución con una fusión de la pancromática con las multiespectrales y de esta manera pues el producto tiene una resolución bastante aceptable. Bueno, ¿qué actividades realizamos con estas imágenes? Pues nos van a permitir infinidad de actividades, sobre todo el monitoreo de los cultivos, que es la actividad a la que yo me dedico actualmente. También existen ciertos proyectos diferentes en el centro de mando al cual yo pertenezco y se realizan monitoreos de cultivos, la estimación de superficies y rendimientos, la actualización de la frontera agrícola, se atiende la respuesta temprana a contingencias climatológicas y se realiza también georreferencia de parcelas y también hay un proyecto que llevamos en el centro de mando que se llama georreferencia de mapas históricos, porque también nosotros administramos la mapoteca Orozco y Berra y en esta mapoteca pues existe material no solo mapas, sino también croquis, fotografías y todo este material se está georreferenciando para que no solamente tenga el valor histórico, sino que cualquier usuario que quiera al momento de integrarlo a un sistema de información geográfica, esta imagen puede ser georreferenciada al sitio donde pertenece y hacer análisis multitemporales. El proyecto más bonito es el de frontera agrícola, que es el proyecto que yo administro y este proyecto me encanta porque a través de imágenes de satélite podemos hacer un estudio de cómo va presentándose variaciones en agricultura de cada uno de los estados y se va actualizando esta cobertura. Es muy importante que esa garpa tenga ese seguimiento de la dinámica que van presentando los cultivos, de aquellas áreas que tuvieron actividad agrícola y que actualmente ya no lo tienen, que ya forman parte del área urbana. Todos estos cambios se van monitoreando en el proyecto frontera agrícola. Esa imagen en donde se ve exactamente lo que les comentaba, una imagen del año 2003 en donde se ve el municipio de San Vicente de Chicoloapan en el Estado de México y este es el contraste en el año 2016 en donde se ve perfectamente que la mancha urbana ya ocupa muchas superficies que ya estaban dedicadas a la agricultura. Entonces, pues es importante ir detectando todos estos cambios y sobre todo cuantificando en qué estados la actividad agrícola va creciendo y en cuáles se va reduciendo de manera muy importante. Aquí traigo una imagen también de una zona que está causando ahorita mucho interés por parte de, sobre todo los mexicanos, que es la construcción del nuevo aeropuerto, la superficie que va a ocupar este aeropuerto es el polígono en amarillo y esta imagen corresponde al año 2004. Entonces, podemos ver cómo esta superficie presenta un alto grado de humedad y conforme va pasando el tiempo, en el 2012 continúa presentando la misma actividad, pues es lo que ocupó en el pasado el año de Texcoco, por lo tanto, pues sabemos que es una zona complicada para poder tener cierta estabilidad para la actividad que va a realizar o que va a tener en corto plazo. Aquí ya está iniciada la obra del aeropuerto, ya se ve la infraestructura. Este es abril de 2017, junio. Vean cómo las imágenes nos permiten ir observando cómo va creciendo la construcción de esta instalación tan importante. Y bueno, existe la georreferencia de la infraestructura del sector. Nosotros tenemos ubicadas estas instalaciones que tienen diferentes usos y también se van actualizando, se tiene que ir verificando cuáles están en uso y cuáles ya no tienen esta actividad, cuáles van cambiando. Y no solo eso, no solo ubicarlas, sino también que esta información pueda servir para atender alguna necesidad. Por ejemplo, en algún momento existió una necesidad en Jalisco en que las granjas de aves tenían la grita de aves y entonces el hecho de que nosotros estuviéramos localizadas esas granjas pues permitió hacer un cerco a través de todas estas infraestructuras y tomar medidas en función de eso. Entonces, esta es una de las utilidades de tener actualizadas estas capas. Por otro lado, los padrones, saben que existen padrones de diversos cultivos que sacan para el conseguimiento muy especial. Entonces, nosotros tenemos que referenciar a las parcelas de tal manera que pueda ser no solo sencilla su ubicación, sino poder identificar cuáles de ellas están apoyadas y cuáles no. Entonces, esta parte es muy importante. Todo esto está verificado y validado por puntos de verificación que nuestro personal y la gente de la delegación de Jalisco ellos visitan estas parcelas y toman un punto con el GPS. También hay fotografías y todo este material se va acumulando. Nosotros tenemos ya una gran cantidad de puntos que nos permiten ir apoyando otros proyectos e identificando qué cultivos son los que tienen cada uno de los utensilios. En la estimación de superficies agrícolas, existe un seguimiento a algunos cultivos. Aquí este es cisterita. Si se fijan, va haciendo un seguimiento, un acercamiento para que se pueda ver como las parcelas que tienen actividades y que corresponden a los cultivos que se muestran ahí abajo, que es trigo, frijol, sordo, maíz. Esta información está disponible en la página de Zagrepa y ustedes pueden entrar y consultarla. Aquí en este otro mapa se puede ver cómo se han referenciado 72 mil parcelas. Aquí están los puntos que corresponden a cada uno de esos cultivos. y corresponden a cada uno de esos cultivos. Y corresponden a cada uno de esos cultivos. Y corresponden a cada uno de esos cultivos. Ahí está. Este es un seguimiento del año 2013-2016 y muestra las parcelas que se han referenciado son más de 72 mil y se han procesado más de 9 mil imágenes. Les decía que para poder identificar las variaciones que se dan en los cultivos se realiza un análisis utilizando sistemas de información geográfica y las imágenes sport utilizando las bandas que nos permiten identificar la vegetación podemos determinar en dónde se encuentran o no ciertos cultivos. Y también hay una imagen ahí donde está una persona realizando la toma de punto en una parcela de nariz. Este es el resultado en donde ya se puede ver con un acercamiento mucho mayor las páseras y las tonalidades que corresponden a cada uno de los cultivos. También atención a fenómenos hidrometeorológicos es un punto importante. Este es un caso de Nureka Patricia en donde se ve la imagen de Siguatlán, en Jalisco donde esta zona presentaba huertas de plátano y coco estaban saludables sin embargo usted vio la huracán estamos viendo cómo la afectación generó estos destrozos 2.139 hectáreas de plátano y se presentan de mango afectados. Estas ya son imágenes obtenidas el 25 de octubre de 2015 a través de una aeronave no vinculada. Aquí en el en el podio tengo una de ellas que estuvimos utilizando hace algunos años y que bueno, el día de hoy hago el comercial al final del evento vamos a poder tener un vuelo de una aeronave aquí afuera en el estacionamiento de la muestra para que el vuelo no se retire y puedan acompañarnos unos momentos al concluir el vuelo. Sí, estas aeronaves es importante su intervención en estos proyectos porque les decía que si nosotros tomamos imágenes de satélite para hacer los análisis cuando este tipo de fenómenos se resaltan la nubosidad nos impide ver cuál fue la afectación entonces es importante que estas aeronaves hagan un vuelo por debajo de las nubres y entonces ya nos puedan presentar imágenes donde ya podemos cuantificar cuánto fue lo que se afectó de los cultivos. ¿Sí? Todas estas imágenes son obtenidas por estas aeronaves. Aquí hay otro caso en donde le estaban dando seguimiento a la cerquía de una presa llamada Benito Juárez en el estado de Oaxaca. Vean cómo en marzo de 2004 pues tenía cierto cubrimiento posteriormente en el 2010 se va reduciendo en el 2017 bueno o sea muchas de estas superficies que tenían que ocupaban a la una ya se están ocupando incluso para agricultura la humedad de esas zonas permite que puedan cultivarse algunos productos y aquí tenemos otro de los proyectos que se lleva a cabo es la integración de una biblioteca de firmas estatales este es un proyecto muy importante que en muchos países ya existen bibliotecas de firmas estatales en donde nosotros podemos consultar algunas de las firmas vegetación y cultivos que existen a ver si si tenemos con el sol en panal no tenemos está muy bajada esta es una jaula de par también esta biblioteca podríamos nosotros accesar a través de la página de la de la página yo voy a usar un ejemplo pero si es demasiado ahorita pues a lo mejor no ella se va a tomar de tiempo no 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 bueno entonces simplemente te dejo igual la presentación y este para que más adelante si pueden acceder es muy interesante ingresar a la biblioteca porque después entra la República Mexicana y ustedes se van acercando algunas zonas donde ya se hizo el muestreo de las especias y entonces les va mostrando la firma espectacular que corresponde a ese cultivo y una fotografía que está que reparenciada correspondiente a ese cultivo y hay algunas por ahí en el estado de Oaxaca donde incluso se ve a los técnicos que están tomando la firma y se ve el aparato del espector radiometro este para quienes no lo conocen y bueno entre los aviones no circulados pues aquí tenemos una pequeña animación en donde se ve cómo va haciendo el recorrido la aeronave y va registrando pues toda esa parcela toda esa zona la está registrando y también tenemos aquí en la parte de abajo si lo empiezan a hablar es un un enlace a un servicio aquí en este sitio ustedes pueden entrar a consultar todos los cubrimientos que presentan hasta el día de hoy las abandas de un título de la vacancia estas imágenes tienen mucha resolución y en este en este sistema que está disponible la página decía ustedes pueden acercarse y no solamente dar la imagen sino que ella tiene una parte de análisis en donde presenta el NBBI que presenta esa zona y cada una de las parcelas y también los rendimientos que tuvieron nuestros cultivos con una salida en pdf que requiere imprimir ese ese producto entonces pues esas son algunas de las de las aplicaciones que nosotros le damos a las imágenes satélites aquí en el asunto de los corrales de gorra bueno había un caso en el cual se tenía registrada diez mil cabezas de ganado en un rancho y bueno haciendo una verificación aérea y aplicando un proceso de detección se determinó que no eran diez mil sino que eran treinta y cuatro mil las cabezas de ganado que se encontraban en este rancho y esta en Tarno San Luis Potosí aquí lo voy pasando rápido ahí si ya se alcanza a ver cada uno de estos puntos y si ya nos acercamos cada vez más y más nos damos cuenta que cada una de las cabezas de ganado se pueden ir hasta contar por la resolución que tiene el año y aquí en este en este tema de la vigilancia de pagas con satélites desde el año 2016 se dio un seguimiento a algunas embarcaciones que se presentaban con actividad y que eran mayores al tamaño que debieran tener entonces se hizo una se identificó cuáles eran las entradas registradas y cuáles eran las que tenían permisos para poder trabajar y pues se detectó que existían muchas muy menores al tamaño que eran menores y otras que tenían un mayor tamaño al que eran las que eran lanchas entonces aquí está la imagen en la red esta es una una serie de imágenes en donde se puede ver esta infrarroja incluso nos permite que van las lanchas y como van dejando una sostela estas son nocturnas estas son de agricultura protegida estructuras de agricultura protegida que se pueden también identificar a través de imágenes de satélite en el estado de México y también en el estado de Salona se dio seguimiento a unos cultivos que presentaban plaga y se pudo determinar que tenían este turbón amarillo en el estado de automóvil que espero les haya gustado les haya interesado el tema mis datos se los dejo aquí a parte por si quieren inscribirme en algún momento si tienen alguna duda está la página de CETA abierta para los temas hay mucha información para descarga para consulta y pues si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de CETA que se les 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 Gracias por ver el video.